¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Cooking Simulator y voy a empezar a hacer este... Atún porque la vez pasada no me salió nada bien y yo sí quiero que me salga bien, quiero aprender a hacerlo bien Así que, por favor, dame el atún ¡Gracias! Gracias, eh... Esto, esto no está limpio ¡Santo por Dios! Esto no está limpio ¿Por qué? ¿Por qué soy así de desordenada? Bueno, a ver Se supone que tenemos que sazonarlo con 5 de sal y 5 de pimienta negra Ok, 5 de pimienta negra 1, 2, 3, 4, 5 Y 5 de sal A ver, sal, 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 sal 1, 2, 3, 4, 5 ¡Perfecto! Ahora, eh... Cocina la plancha durante 80 segundos Yo tengo una duda, ¿puedo poner esto? 80 segundos 5... A ver, 5, 6, 7, 8 Ok Vale, vale, vale Creo que sí Por cada lado Ok Voy a poner esto Lo voy a poner a freír... Bueno, a la plancha Y lo voy a poner... 60, 70, 80... 80 segundos Minuto 20 por cada lado Aquí lo dice perfectamente Por cada lado Mientras yo voy a ir haciendo la trucha Para que no... No me vayan a cancelar el pedido O vaya a pasar algo Y me vayan a bajar más puntos ¿Qué dice? Pimienta negra Tomillo y eneldo Perfecto Como estas 3 normalmente van juntas... O sea, las tengo juntas aquí en donde tengo las especias Pues ya no... Ya no me preocupa tanto estarlas buscando 2, 3, 4, 5 4, 5 Perfecto Y eneldo Aquí ya nada más es cortar los... Los limones Y ya estaría todo Y... 90 segundos en el horno Un minuto y medio Ok, ahí voy Y ahí voy Eh... Lo voy a poner aquí Lo voy a poner a hornear Y son... Un minuto y medio Perfecto Mientras voy a tirar lo que hay aquí Listo Lo tiro Voy a poner la tabla aquí Y tengo que cortar un limón en 4 Ay, espero que me salga bien, por favor Por favor que me salga bien Porque la vez pasada no me salió tan bien A ver, el tushiyin Y esto Eh... Lo voy a cortar Espérenme, espérenme, espérenme Que esto ya está Espérate, ahí voy Ok, esto Y otra vez Un minuto 20 Ay, Dios mío Tengo nervios de que me vayan a decir La temperatura no es correcta Como la vez pasada Lo quiero A ver, voy a ir cortando el limoncito Que ya pronto ha de estar el... La trucha Así que... Vamos a ver Quiero cortar esto De esta forma Y esto... Así... Uy, este no me salió nada bien, eh 25, 17, 20 Bueno Más o menos ¿Eso cuánto le falta? 20 Me falta cortar otro limón Así que Vamos a ver si ese limón Me queda mejor que este Y ya vemos Cuál le ponemos al atún Porque... No quiero fallar otra vez Por favor No quiero fallar otra vez A ver Aquí Así Ahora Voy, 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 voy Voy Ya voy Ok Necesito cortar esto bien, por favor Voy a cortar esto Así Y este lo voy a cortar Por aquí Creo que este salió mejor, ¿no? 20, 20, 19 ¡Uy! Sí, este se lo voy a echar al atún Le faltan 6 5 4 3 2 1 Ya Perfecto Es que, en serio Se supone que esto Es muy fácil El atún Pero Espero que me salga bien En plato Las rodajas Y Condimentarlo Ok Esto Y adereza con ramita de orégano Le voy a poner este Que este me salió súper bien De hecho La técnica de corte Va a ser Perfecta Estoy segura Y 8 Gramos de orégano El orégano es este De aquí abajo Vale 1 2 Y lo entregamos Por favor Que salga bien Por favor Por favor Por favor Dime por favor Que sales bien Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me pasa eso La próxima vez Error al calentar Filete de atún A la plancha Pues esta es la plancha ¿No? Sí Esta es la plancha Creo que Lo que debo de hacer Es Calentarlo Nada más 80 segundos Nada más No sé No sé si así Así me lo Me lo acepten 5 de esto Y el limón 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 Perfecto Voy por el platito Voy por el platito Ya está Aquí El limón Que no me quedó Tan bien Y Perejil 6 gramos de perejil ¿Cuál es el perejil? Romero Cebolleta Perejil 3 de esto Perfecto Ya está Uy Ese limón Está bailando Ahí está Ya, ya, ya Ya cayó Bueno Ay Dios mío Es que en serio Voy a entregar esta Y empiezo con la otra trucha Que no sé por qué No Ay ¿A poco mi técnica de corte Les gustó? Entonces no quedó tan mal Vale Voy a ir Haciendo la otra trucha Porque No sé Últimamente me piden Muchas truchas Ya no quiero que me pidan Truchas Por favor Pues Ay Es que son mariscos Ahora que lo pienso A ver 5 de pimienta Tomillo y eneldo 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 Tomillo Bueno Creo que este es el eneldo Pero no estoy segura Vale Aquí No Si era el tomillo 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Y ahora sí Este lo voy a tirar El rábano El rábano que tiene Y un minuto ¿Qué? Y medio ¿Verdad? A ver No Sí, un minuto y medio Aquí Perfecto Es que se me olvidó Que estábamos con lo de los mariscos Un minuto Y medio Voy a tirar Lo que le haya caído Aquí a la tabla Voy por el atún Y esta vez Nada más lo voy a hacer A 80 segundos O sea Nada más un minuto 20 Y ya No lo voy a calentar más A ver qué tal me va 5 de pimienta Y 5 de sal ¿Verdad? Ok, 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 ok Oye Es que me pone nerviosa Preparar el atún Me pone muy nerviosa Porque hasta ahorita Nunca me ha quedado bien Y no es justo Uy, listo Pensé que me había pasado Ahora Después de esto 80 1 minuto 20 Y ya 1 minuto 20 Perfecto Ahora Los limones Los limones Los limones Ya voy Voy a empezar a cortar Los limones Para ya tenerlos Aquí Listísimos Esto va a ir Por Aquí Ahora Esto Me voy a girar tantito Para poder cortarlo bien Eso No quedó nada bien Y este Por aquí A ver ¿Cómo quedó? 21 19 24 16 Este no quedó tan bien Pero bueno Aún tengo otra oportunidad Para Para cortar Otro limoncito Ahí voy Corro por el limón Y agarro esto A esto ya le faltan Pocos segundos Así que me voy a esperar Y ya Lo apago A ver A ver A ver Uno Listo Lo apago Agarro esto Apago esto Y voy a dejar esto aquí Que tengo que sazonarlo Con cinco de rábano Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Y a eso ¿Cuánto le falta? Ya le falta poco Ya le falta poquísimo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Listo Ya no lo voy a cocinar más He dicho ¿O será Ya? Ya El de este con este limón Total Que si no Si no está bien este limón ¿Por qué se cayó esto? Eh Ahí está No Ah Ahí está ¿Por qué? A ver El atunco Tengo que ver Cómo voy a hacer Para que salga bien Demasiado Demasiado Porque estoy que me vuelvo loca Con el atún Tres Cuatro Cinco Perfecto Ay Dios mío Perdón Es que me duele un poquitín la garganta Entonces Cuatro Cinco Perfecto Aquí Voy a tirar El rábano que tiene esto Voy a echar esto aquí Y es un Minuto y medio Es que La trucha no me preocupa Porque me queda bien Pero El atún Este Me rompe la cabeza Como ¿Cómo se llama esa sopa? La que lleva el Rábano No me acuerdo cómo se llama Pero esa también No logro que me quede bien Y me vuelvo un poco Loca Vale Esto lo voy a hacer Así Vale Aquí Y de este lado Voy a cortar este Así Creo que quedó bien Veintiuno 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 Y diecisiete Santo por Dios Bueno No está tan mal Pudo haber sido peor Y creo que este es el último pedido del día Pero no estoy muy segura Voy a ir agarrando el platito Y ya voy a tenerlo listo aquí Junto con el El rábano picante Para que en cuanto Este esto Ya podamos Entregarlo Por favor Por favor Por favor Apúrate Porque presiento que este es el último ¿Esto qué es? Añadir sesenta segundos A todos los pedidos Y reiniciar el tiempo del pedido Ok 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 Ay Santo por Dios Le quedan Quince segundos Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Lo siento Es la cuenta regresiva Siete Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Una Ya está listo Perfecto Ya está listo Apago esto Voy a poner la bandeja aquí Le voy a agregar los cinco de rábano Un Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Perfecto Ahora Agarro el plato Por favor La trucha El limón Limón dos Limón tres Limón cuatro Y de aquí Era Perejín Un Dos Tres Listísimo Listísimo Vamos ¿Qué es el último? ¿Qué es el último del día? A ver qué nos dicen Salió perfecto Ok 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 Todavía no viene el crítico Que eso me Me Hoy ya no aceptamos más pedidos Ok Pues supongo que veremos Mañana Bueno mañana no El siguiente día En el siguiente videíto Cómo nos fue En esta competencia Mientras yo me voy a quedar Arreglando un poco esto Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.